Continuamos en base a ese tema y es que una cámara de seguridad captó el momento en que dos antisociales vestidos de contratista de electricidad asaltan a un ciudadano despojándoles de sus pertenencias, incluyendo su motor, mientras se encontraba en la marquesina de su hogar. En el video se observa cómo los antisociales cruzan a bordo de una motocicleta por el frente de la vivienda ubicada específicamente en Bayona, Santo Domingo Oeste, y al percatarse que el señor está en la marquesina de su vivienda se devuelven y se parquean frente a la vivienda y actúan como si fueran a revisar el contador y de forma sorpresiva uno de los antisociales saca una pistola de su pantalón y le arrebata a los ciudadanos sus pertenencias personales, un celular y las llaves de la motocicleta, la cual posteriormente toma el otro asaltante procediendo a el mismo emprender a la fuga.